Mucha gente cree que puede confiar en su instinto, pero las matemáticas demuestran que nuestro instinto no acierta siempre. Vamos a hacer un juego. Quiero que todos se imaginen que están en un concurso y yo soy un famoso presentado. Y detrás de una de las tarjetas hay un automóvil nuevo. Detrás de las otras dos hay cabras. Sí, cabras. Ahora quiero un voluntario. Vamos, abre esas manos, venga. Julie, elige una tarjeta. Recuerda, por supuesto, que lo que hay que ganar es el coche, no la cabra. Elijo la del medio. Elige la del medio. ¿Cuántas probabilidades hay de que ese tarjetón sea el ganador? Una de tres. Tres tarjetas y un coche, ¿no? Una de tres. Muy fácil, ¿verdad? Ahora es cuando el juego empieza a cambiar. Te voy a enseñar una de las cartas que no has elegido. O sea, que aún tenemos dos cartas sin mostrar. Sabiendo lo que sabes, ¿quieres cambiar de tarjeta? O lo más importante para el objetivo de esta clase, ¿importa eso? ¿Cambiar de tarjeta aumentará tus probabilidades de ganar? Pues no, porque hay dos tarjetas y tengo el 50%. ¿Cuántos coinciden con ella? Es lo que les dice su instinto, pero se equivocan. Cambiar de tarjeta ahora mismo duplica las probabilidades de ganar el coche. ¿Por qué? Bueno, como empezamos con dos cabras, es más probable que tu primera elección fuera una cabra. ¿Cuántas probabilidades había? Dos de tres. Sí. Y si es más probable que sea una cabra, es más difícil que sea un coche. Y es más probable que en esta tarjeta esté el coche. Si cambias de tarjeta, tienes dos probabilidades de tres de ganar el coche y no una de tres que fue con lo que empezaste. Muy bien, has ganado un coche, Julie. Enhorabuena. Por cierto, se acabó la clase. Váyanse a casa y hagan juegos de estos por su cuenta. Preparen algunos ejemplos razonables. A ver qué pasa. Nos vemos la semana que viene. Gracias.